Me llamo Carlos Arminio Serrano, soy oriundo de Córdoba, capital, tengo 61 años y en el año 82 me recibí de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Córdoba. Tuve una pequeña experiencia laboral aquí en Argentina y me fui a estudiar a Estados Unidos, donde hice mis estudios de posgrado. Luego de allí me fui, continué trabajando ya en la vida profesional, pero siempre dentro del campo de la geotecnia, en España. También estuve haciendo trabajo en Portugal, en el norte de África y en Inglaterra, más específicamente en la ciudad de Londres, donde estuve trabajando en una obra muy importante, que era la prolongación de una línea de metro de la ciudad de Londres, que es la línea Jubilé. Luego de esa experiencia volví a la Argentina, he hecho trabajos, por ejemplo, para el estudio de suelo para la Torre Capitalinas, he hecho de la definición de la fundación para el edificio de la Gobernación de Córdoba, los puentes que están frente al edificio de la Gobernación, para el edificio de Tarjeta Naranja y distintos edificios sumados a una innumerable cantidad de viviendas, obras viales, alguna que otra obra ferroviaria, pero todo relacionado con el suelo y con la implantación en el suelo de obras de ingeniería civil y de arquitectura. Bueno, en particular para este trabajo del Pósito, que es un megaproyecto, como digo yo, porque en él participan numerosos gremios de la construcción con distintas especialidades. Si bien es una obra de arquitectura, pero es una obra de arquitectura que involucra el trabajo de muchas obras de tipo civil, de tipo de ingeniería civil. En particular, una de las obras dentro del campo de la ingeniería civil es definir la fundación de este proyecto Pósito, que tiene como más destacable la construcción de tres torres de gran altura. Entonces, yo he participado haciendo el estudio de suelo para definir la fundación de estas torres y estoy ayudando a los proyectistas de esta obra para definir esa fundación y para implementar métodos específicos que sirvan para garantizar la calidad de la fundación. Para mí es verdaderamente un desafío y como cordobés y como ingeniero estoy muy contento de ser cordobés y de estar en una ciudad que se construyan obras de estas características que a la corta o a la larga terminan aumentando la calidad de vida y la calidad del medio urbano de lo que es la ciudad de Córdoba. Pósito, la revolución de la evolución.